Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Ya estamos listísimas. Tenemos muchas cosas para mostrarles a ustedes y estamos felices que nos acompañen todos los días de 9 a 9 y 30 de la mañana. ¿Por qué? Porque es que allí en casa ustedes recibirán un tutorial totalmente gratis, como nos gusta, gratiniano. Así es que nos vamos ya con nuestra invitada especial porque ella está que se habla, ella está feliz, ella está que no ve la hora que empiece el programa para poder dirigirse a ustedes. Muy bien, Pilar Plata, muy buenos días. Hola, Mayrita, muy buenos días. Feliz de estar aquí con usted otra vez. Claro, Pilar. Es que como yo lo había dicho, vamos a tener un proyecto sensacional y van a decir, ¿con esos elementos tan sencillos vamos a hacer esa decoración? Pues sí, señores, aquí está en la mesa de trabajo todas las sandalias decoradas que podemos hacer solamente con el tutorial de nuestra tallerista. Y para este proyecto necesitamos los siguientes materiales. Para hacer las sandalias decoradas necesitamos sandalias de color y número deseado. Para decorar, obviamente, necesitamos accesores de bisutería, necesitamos globos R6, cantidad necesaria, cintas de velo en colores variados y anchos deseados. Tenemos esos elementos poquitos, sencillos, básicos, que si usted se cansó de la chancletica, nosotros aquí le decimos chancletica, en otra parte le dicen sandalias, en Venezuela le dicen cholas, cholas. Entonces, como quieran llamarlo, sandalias, chancletas, cholas o bueno, no conozco ningún otro nombre. Vamos a hacer este proyecto tan lindo y necesitamos, si vieron muchachas, si vieron dónde se van a colocar los globos, en los pies, pero inflados no, desinflados. Así es que esto es una rumba, vea, esto es de carnaval, eso es hermoso. Muy bien, Pilar, no se diga más y nos vamos a las sandalias. Bueno, Mayrita, vamos a hacer este estilito de sandalia, sí, que tiene unos accesorios de bisutería muy fáciles de conseguir, muy básicos, muy baratos también. Entonces, mire, lo primero que tengo que hacer, el lado en que yo vaya a decorar mi sandalia, yo le abro dos huequitos, ¿con qué le puedo abrir esos huequitos? Con esos perforadores de las correas, de zapatería que lo usan mucho para abrir huequitos o con un pirograbador también lo puedo abrir, porque eso es plástico. Un perforador hacen dos huequitos ahí. ¿Para qué son estos dos huequitos? Estos dos huequitos yo los utilizo porque yo el accesorio que le voy a colocar es este, ¿sí? Que tiene dos paticas, pero ustedes, depende del accesorio que vayan a colocar, le ubican los huequitos. Por ejemplo, este es otro accesorio totalmente diferente que lo tiene en otra posición. Entonces, uno se acomoda según el accesorio que uno consiguió para decorar, ¿sí? Bueno, entonces, después ahí pegadito como a medio centímetro le voy a pasar una agujita porque con eso es que voy a enhebrar. Mire, me voy a ayudar de una pinza porque siempre la agujita me cuesta trabajo pasarla, ¿cierto? Con hilo nylon. Eso, uy, me quito la palabra. En ese caso estamos trabajando el hilo nylon, ¿por qué? Porque es el hilo que no se ve, entonces, y va muy bien con el material que estamos utilizando. También me encanta apilar el tutorial porque es que usted nos ha traído las dos opciones. Una, para parecer fantásticas, para pasear, para ir de compras, sobre todo, pues, cuando vamos de vacaciones. Y vamos a estar muy elegantes, miren. Este diseño me fascina. Y también las que vamos a llevar directamente al mar, que se pueden mojar, que es este tutorial. Así es que ustedes no se pueden perder ni un día de tutorial porque siempre va a perderse de mucho. Así es que hoy los invitamos para que ustedes nos sigan con este paso a paso. Muy bien. Bueno, cuando ya colocamos el hilo nylon ahí al lado de los huequitos, ¿por qué? Porque yo ya he calculado y yo ya sé que con estas dos paticas voy a pasar por estos huequitos, ¿sí? Aquí, ubico mi accesorio, bien, y lo coloco una patica para un lado y otra patica para el otro para que se me agarre, ¿sí ven? Ajá. Para que me quede ahí agarradita. Bueno, listo, ya. Teniendo esto, entonces ya voy a colocar las pepitas acrílicas que yo quiera y en los colores que yo quiera. Por ejemplo, en este caso traje rosaditas y lilas, entonces ensarto la rosada, luego le coloco un separador, el separador también que ustedes quieran, como lo quieran hacer. Eso es al gusto de ustedes. Ustedes escogen los accesorios que más le agraden y los colores que ustedes quieran trabajar. Entonces, ahí vamos colocando, intercalando una pepita, un separador, una pepita y un separador. Y van midiendo, van midiendo que les vaya dando, porque como todas las pepitas van a ser con los separadores de diferentes tamaños, entonces ustedes cuadran que les llegue hasta un punto donde ya no nos estorbe para nada. Sí, no nos moleste. Perfecto. O sea, la verdad, lo que vamos a decorar es muy poco, pero con tanta elegancia y con tanta finura, diría una hermana mía por ahí, con tanta finura. Dices que sus talleristas trabajan con tanta finura. Pues sí, nosotros la verdad estamos haciendo un trabajo excelente. Si usted es artesano, pues comuníquese conmigo en nuestras redes sociales o Mayra Marquez Jota y verá que presentarse aquí en Hecho con Estilo es muy fácil. La única condición que nosotros ponemos es que trabajen de una calidad excelente porque estamos a punto de hacer exportaciones. Entonces, la idea es que trabajemos con la excelencia posible, ¿no, Pilar? Sí. Bueno, Mayrita, aquí donde terminamos, miren, ustedes ponen la agujita y con mucho cuidado y una pinzita se van a ayudar porque el plástico de la sandalia es gruesito. Yo les recomiendo que decoren la parte de la sandalia que viene marcada. Hay un lado de la sandalia que trae como unas letricas, ¿sí? Sí. Entonces, ese lado yo les recomiendo que lo decoren para que les quede tapadita y les quede bien linda. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer aquí ya en este momento en que la tengo así? Entonces, miren, facilito. En cada separación van a empezar a darle vuelta con el hilo nylon. Tiemplan bien y empiezan a darle separación aquí en estos laditos. Y qué chévere. Eso no tiene pérdida de nada. Es súper fácil, lo pueden hacer, no necesitan tener ninguna experiencia en bisutería ni nada que les parezca. No. Mira, Pilar, yo lo primero que llegué, si usted no se dio cuenta, cuando yo llegué lo primero que hice fue esto. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque yo aquí les pruebo la calidad de ellas. Y yo dije, esto no lo rompe ni Sansón. De verdad que queda muy fuerte, eso no se va a caer por nada del mundo. Además, porque es que lo estamos decorando encima del material. No le vamos a quitar ni un pedazo ni nada, sino lo estamos decorando encima del material. Entonces, me pareció muy chévere porque... Sí, yo la vi. ¿Sí, me veo? Sí, yo la vi. Sí. Bueno, entonces, ya cuando terminamos acá, ¿qué hacemos? Como rematamos ese hilito nylon, lo rematamos bien rematadito, que quede bien escondidito, le damos unas dos, tres vueltas, depende de lo que ustedes quieran y se sientan seguras con rematar este proyecto para que no se les vaya a reventar. Este proyecto es divino, facilísimo y pueden tener muy buenas ganancias haciendo y promocionándola con sus amigas, con sus familiares. Ahora, ¿qué hacemos? Devolvemos la agujita por todos los huequitos. ¿Para qué? Como para asegurar, ¿no? Claro. Sí, entre más seguro esté el proyecto, mucho mejor. Además, me pareció tan hermoso porque acorde a las sandalias que ustedes encuentren en el mercado, así vamos a conseguir las pepitas. Recuerden que las pepitas se consiguen de todos los colores. Entonces, primero, lo que vamos a conseguir son las sandalias. Depende del color, le vamos a colocar la decoración. Muy bien, Fidio. Pero, Mayrita, listo, quedaron ya las dos sandalias divinas para que las luzcan y las trabajen y, mejor dicho, las comercialicen. Las envuelven en una, les colocan una cintica aquí bien bonita con el nombrecito de ustedes, las envuelven en unas bolsitas divinas presentables y queda un proyecto. Además, para la venta, Pilar, mire que el brillo que usted les ha puesto es espectacular y en un solo lado. No podemos recargarle, bueno, si de pronto lo hacemos con menos brillo, podemos decorarle los dos lados si ustedes así lo quieren. Pero el brillito está como sutil, ¿no? Como insinuante solamente y así se va a ver fantástico. Solamente así se va a ver genial. Así es que hoy los invito para que ustedes hagan este diseño tan bonito. Perfecto, Pilar, y bueno, en el mercado encontramos diferentes herrajes porque aquí en el que usted ha traído terminado es el de Hello Kitty, pero veo que le has colocado otro herraje al que terminamos. Sí, sí, un moñito. Diferentes. O, Mayrita, hoy en día esto hay unos almacenes que no llegan por allá de otro lado que son supremamente baratos, que no puedo decir que eso es. Y entonces conseguimos todos estos herrajes que de Hello Kitty, que de mariposa, que no, y esto es súper económico, Mayrita. Entonces no es sino de esto tener creatividad y decoramos y vean cómo queda divino. No, espectacular. Bueno, la gente dice, pero ¿dónde conseguimos esos herrajes? No, la verdad, mire, hay que ir, buscar, dedicarle tiempo. Cuando nosotros hacemos manualidades, vamos a, a veces la gente en los almacenes dice, sí, señora, ¿la orden? Porque no nos decidimos, pero es que estamos mirando, estamos creando y necesitamos el elemento preciso. Hay que ir a estas partes donde venden elementos de bisutería, ir a esas partes donde venden herrajes y eso se consigue facilito. Si no consigue este mismo herraje, pues póngale el herraje que consiguió. No se limite de pronto a lo que vemos acá, porque muchas veces, así Pilar dicta el seminario de esto, pero ¿qué tal no consiga el mismo herraje, no Pilar? Sí, sí. No consiga otro más bonito. Entonces, no nos limitemos a lo que vemos, sino también pongámosle nuestro propio diseño y nuestro propio estilo. Mire, si se fijan, este, este tiene un tipo de herraje diferente y este tiene otro tipo de herraje, sí. De separadores. De separadores, entonces ustedes escogen al gusto de ustedes para que no les queden todas iguales y entonces miren cómo va a quedar de divina. O sea, con el mismo tutorial va a quedar totalmente diferente porque las cosas hechas a mano no quedan todas iguales. Aquí tenemos otro diseño que también nos vamos a reír haciéndolo. Pilar no me dejará mentir. Este es un diseño muy bonito, mire, este es elaborado con cintas de velo o cintas de agua, como ustedes lo encuentren en el mercado, lo conozcan. Es muy sencillo, es fácil y muy rápido. Yo diría que a vuelta de comerciales nosotros vamos a elaborar el siguiente proyecto porque realmente está muy fácil. Así es que nos vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, ahí está otro diseño que hemos elaborado y que de verdad nosotros nos reímos aquí porque es que es sencillo, es facilito, es que nos va a sobrar este tiempo. Mentira, ¿no? Porque tenemos otro proyectico aquí. Bueno, Pilar, nos vamos con el segundo proyecto. Bueno, entonces aquí sí, los globitos que vamos a utilizar, mire, son puras R6. No vayan a utilizar tubitos, a algunas personas les gustan los tubos, bueno, tubitos, los tubitos 260, tienen que gastarse muchos tubitos, ¿sí? Porque son flaquitos. Sí, entonces tienen que colocarlos como muy pegaditos para que se vean lindos, ¿sí? Entonces, pero podemos trabajar o con tubitos o con estos, pero yo me inclino a por estas que son las R6 porque son gorditas y son esto, llenadoras y quedan lindas. Entonces, más o menos unas 45 en cada sandalia. O sea, 90. Sí, entonces se pueden comprar dos paquetes de... ¿Vienen como de a 50? Vienen de a 50, entonces se compran dos paquetes de R6 surtidas. Sí, y lo más bonito, lo más bonito es que vienen surtidas, es como yo dije ahorita, un carnaval, es espectacular porque es que nosotros en piscina o en el río, si queremos hacer paseo de boya o en la playa, pues somos un carnaval, somos colores, ¿no? Y yo les cuento que las van a parar en la playa y les van a preguntar cómo las hicieron, en dónde las consiguieron. Pues esa divinura, ¿dónde la consiguió? Pues aquí en Hecho con Estilo las conseguimos. Muy bien, Pilar. Muy facilitas, entonces, cómprense en dos bolsitas para que no queden como corticas, esto, es más, no necesariamente tienen que ser surtidas, ustedes pueden escoger los colores que quieran, con los que quieran trabajar, dos, tres colores. Bueno, hacen una secuencia de colores, ¿para qué? Pues para que nos queden como iguales las unas a las otras, aunque vamos a trabajar muchos colores, ¿cierto? Entonces, por decir algo, nosotros aquí empezamos, entonces colocamos y decimos, mire, en este extremo empezamos con la naranja, la azul, la verde, entonces empezamos en orden, entonces, naranja no, morado. Entonces, miren, si usted coloca hacia este ladito, en esta posición, la parte gordita de la bomba acá y el cuello de la bomba acá, el cuello le va a quedar para arriba, entonces, tienen que fijarse en ese detalle nomás. Mire, es un nudito sencillo, no tienen que hacerle dos nudos ni nada. Acuérdense que látex con látex no resbalan y se les va a desbaratar, entonces, ustedes trancan bien ahí. Bueno, entonces, vamos a colocar la otra, yo les dije que si la colocamos así, mire, el cuello me va a quedar para arriba, entonces, todas me van a quedar para arriba y la bombita gordita hacia abajo. Entonces, denle en el bote, una al contrario, para que se den cuenta, les voy a colocar la esta, mire, van subiendo acá, mire, ¿si ven? Que va quedando al contrario, eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Mire que hasta los proyectos más sencillos tienen técnica. Sí, como para que no les queden todos los cuellitos de las bombas hacia arriba. O sea, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Ajá, mire, entonces, van colocando intercalados, trancan bien su bombita, que no hay problema, ahí no se les va a resbalar ni a nada. Como les dije, hacen una secuencia, ¿para qué? Para que les quede como iguales. Es más, en este caso, pues, que tenemos varios colores, pues, como que no es tan necesario, pero cuando trabajo dos colores o tres colores, sí es importante tenerle secuencia. Claro, para que quede más organizadito y más bonito. Y, ¿qué tenemos que hacer? Miren, una por una. Y la van, no le dejen espacio, mis niñas, miren, péguenlas bien. Sí, una por otra. Por eso es que se van a gastar un poquito de bombas más, pero, porque algunas dirán, no, yo las hago con 20 bombas. No, pero quedan calvitas. Sí, es mejor y quedan bien lindas, que vayan quedando tupidas, miren, ¿sí ven? Sí, señora, quedan hermosas. Y, de la misma forma, cuando se nos acabe el surtido, volvemos a empezar. Sí. Morada, azul, volvemos a hacer el mismo surtido de color. La misma secuencia de las bombitas. Entonces, miren, aquí les voy a colocar esta primera, para darle paso al otro tutorial, para que nos alcance el tiempo y ustedes se puedan tener, mejor dicho, variedad de ir a conseguirse en esta tarde sandalias. No, esta tarde las señoras se van a conseguir sandalias, bombas, cintas, van a conseguir también herrajes. Ahora viene una fecha muy importante, muy especial, que es el Día de la Madre, ¿no? No, entonces, todas esas cositas, tenemos que irnos... Oye, que el cumpleaños de Julián. Sí, Julián quiere unas bombitas. Sí, unas sandalias con bombitas. Unas de globitas. Miren, no, maldita, así, ¿y qué tienen que hacer? Seguir hasta que terminen. Ajá. Sí, eso no tiene pérdida de nada. Hasta que nos quede así. Ajá, miren, ahí va... Hermosa. ...poco a poco, hasta que terminemos la sandalia. Linda, miren. Y de costo, pues, no, eso es relativamente económico. Entonces, pueden dedicarse muy juiciosas a esta tarde ir a comprar materiales para que el fin de semana trabajen y tengan listos los regalos de Día de la Madre. Sí, de Día de la Madre. Y también para que vayamos en esta Semana Santa. Muchas personas llegan también a nuestra casa. Nosotros vamos hasta donde nuestros familiares, pues, llevémosles un presente. Sí, divino. Ahí está, en Hecho con Estilo. Muy bien, nos vamos con el tercer tutorial. Ajá, la otra sandalia. Ajá. Entonces, lo mismo, una sandalita lisa, sin nada, vamos a conseguirnos, en este caso vamos a trabajar cintas. Yo, pues, por el color de la sandalia, que era verde, me guié y trabajé tres tonos de cinta. Mírenlo, sí, un verde, dos verdes en dos tonos diferentes y uno amarillito. Hermoso. Ustedes trabajan los tonos que quieran y como quieran. Lo único importante es que, mire, más o menos, en cada sandalia nos vamos a gastar seis metros de cinta. Ajá. Si lo trabajan de este ancho, ¿sí? Sí. Sí, que es como uno y medio, más o menos. Entonces, usted, o dos centímetros, entonces, ustedes calculan que necesitan seis metros para cada sandalia. ¿Sí? Serían doce para el par. Entonces, cinco, sí, yo pienso que no ser tan, para, no nos quede faltando, compremos seis metros. Sí, muy bien. Porque yo lo trabajo con una tira de doce centímetros. Ajá. Sí, pero hay señoras que les gusta más larguita. Para poder trabajar con tranquilidad y luego cortan. No, mejor, así como usted nos está enseñando. Alisten las cintas, alisten las sandalias, que ya venimos, nuestro segundo cordel comercial. Bueno, ahí está el diseño que acabamos de hacer. A ver, recuerden, hoy hemos hecho dos diseños y vamos con el tercero. Pues, yo diría que dos diseños o diferentes, pero con tres tutoriales básicos. Muy bien, Pilar. Bueno, Mayrita, entonces, ahora nos vamos con el de las cintas. El de las cintas es básicamente como el de las bombitas. Ajá. A los dos lados. A los dos lados, ¿para qué? Para que se me selle la cinta. Luego, mire, la coloco. Yo no la corto de quince centímetros porque después me van a quedar muy largas. O una más corta y otra más larga. Ajá. Y entonces, ¿sabe qué me toca hacer? Después cortar y empezar con la... No. Entonces, de una vez, miren, estas sí, háganle doble nudito. ¿Por qué? Porque esto ya cinta es diferente. Esto sí me puede... Sí se resbala. Sí se me resbala. Entonces, asegúrenlas bien, miren. Ahora vamos con el otro verde. Como haciendo una gama. Sí, como haciendo una gama. Ustedes trabajan con los tonos que quieran. Yo sí les recomiendo que si la tirita de su sandalia es, por decir, algo rosada, trabajen con tonos pasteles, ¿sí? No les vayan a... Ya más bien, si ustedes quieren tonos oscuros, consigan una sandalia que venga con tonos oscuros porque es importante hacer la decoración que nos salga. ¿Por qué? Porque es que de todos modos se nos va a ver. Claro, sí. Entonces, por eso yo escogí estos tonos, pues porque escogí la sandalia verde. Pilar, se nos agota el tiempo. Entonces, así lo vamos a hacer hasta que terminemos y nos va a quedar de esta manera. Las sandalias de las niñas también las vamos a organizar de esta forma. Hacemos un moñito. Pilar, no alcanzamos más. Un moñito rapidito. Sí, les voy a hacer un moñito como superpuesto aquí. Miren, lo cogen con cinta, hacen por ejemplo una secuencia de tres moños y se los colocan acá. Ah, miren, entre los huequitos y amarran. Perfecto. Bien lindo y luego le colocan el accesorio que le vayan a colocar. Ay, muy bien. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Y bueno, nosotros terminamos aquí Hecho con Estilo. Pero este viernes no se pierda en Hecho con Estilo a Sofía Moreno que viene a hacernos cestería en Porcelanicrón. No se lo pierdan, 9, 9 y 30 de la mañana. No se lo pierdan, 9 y 30 de la mañana.